Hola Saiyans He encontrado una bola de cuatro estrellas ¿Queréis ayudarme a encontrar las siete bolas de dragón? Solo tenéis que seguirme en Twitch, lo tenéis en la descripción y seguidme junto al radar de dragón. Vamos a marcar las próximas bolas de dragón a ver cuál es la localización Las bolas de dragón tienen que ser nuestras Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Hoy vamos a hablar de por qué no subo Dragon Ball Z Dokkan Battle o Dragon Ball Dokkan Battle, como queráis llamarlo La verdad es que muchos en el canal me habéis pedido que suba Dragon Ball Z Dokkan Battle que suba Dragon Ball Legends y por qué no subo ese tipo de contenido Pues bueno, este año como propósito, aparte de llegar a los 10.000 en Twitch aprovecho para hacer un poquito de spam porque es que no quiero que os perdáis que estamos todas las noches haciendo directos ahí y la verdad es que es brutal, ahora estamos con el Resident Evil 2 y me estáis ayudando mucho, de hecho esta noche seguiremos en Resident Evil 2 con todos ustedes y quiero que estéis ahí, que estéis en Resident Evil 2 Remake porque creo que nos lo podemos pasar muy bien Pues bueno, la realidad, la verdad de por qué no subo Dragon Ball Z Dokkan Battle es simple y llanamente porque no sé jugar al juego Necesito muchísima ayuda para jugar al juego y he tomado una decisión Hoy, como estaréis viendo en este vídeo Por cierto, antes de nada mucha gente me pregunta No me han pegado, no tengo una enfermedad, no tengo nada Simplemente por estrés, por una mala racha que me pasó en la vida en 2017 La verdad es que tengo la carita mal La tengo infectada con granitos, lo tengo todo infectado Ya estoy en tratamiento médico Estoy con los médicos intentando realizar un tratamiento para que esto pueda acabar bien y tener la cara como siempre Muchos me lo preguntáis, no me pasa absolutamente nada Las pruebas me han dado positivo, o sea que lo tengo todo bien Lo único que me estoy tratando la cara Y es uno de los problemas más grandes que tengo hoy en día Y que también está en la lista de los propósitos para realizar este 2020 A ver si conseguimos quitar esto Y el siguiente propósito sería viajar a ver a mi tía a California, a Los Ángeles Bien chicos, hoy vamos a poner el Dokkan Battle Me parece que voy a jugar al Dokkan Battle con ustedes Lo voy a poner aquí, ¿vale? Y voy a lanzar, voy a jugar al Dokkan Battle Vamos a enchufar la capturadora en este directo Y bueno, os voy a enseñar básicamente Qué es lo que tengo Y vosotros me instruís, ¿vale? Estaremos jugando en directo en Twitch al Dokkan Battle Esta noche no, pero próximamente sí Y vosotros me ayudáis, ¿vale? Vosotros me decís qué es lo que tengo que hacer en este videojuego Y qué es lo necesario para el Dokkan Battle No sé jugar a este juego Sé que hay mucha gente que lo sube Y que veo que hacen un gran trabajo con este juego Como por ejemplo The Simons Y mucha gente más Pero yo, en realidad, este videojuego No lo he tratado mucho Soy muy manco Y para que entréis a llamarme manco, obviamente Y para que entréis a reiros de mí Pues prefiero hacer directos en Twitch Que lo tenéis en la descripción Me podéis seguir y poco a poco me vais ayudando Y cuando hayan Summons o algo Hay algo realmente increíble Pues bueno, pues se habla Y jugamos en Twitch, digamos En YouTube Y subimos los vídeos a YouTube Cuando tenga un poquito más de experiencia Sé que hay Summons Sé que hay Summons Y sé que no tengo piedras Sé que hay Summons Y sé que no tengo piedras No sé qué personaje es bueno O qué personaje es malo Obviamente Tengo aquí Multisummons No puedo hacer Multisummons Porque no tengo No tengo piedras ¿Vale? Pero os quiero enseñar Mi team Mi equipo Lo que yo tengo ¿Vale? Este es el team con el que dejé en 2017 la partida Un Vegeta UR Un Goku No tengo ningún Ningún personaje LR ¿Vale? Como veis Voy pasándome la historia Me dijisteis que me pasase la historia Que es lo único Lo único que suelo hacer ¿Vale? La suelo pasar en En difícil Aunque empiezo en normal Luego vuelvo a pasar la 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 historia en difícil Mira, vamos a probar este personaje Y luego lo paso en En muy difícil Para que me den piedrecitas Y me den cositas ¿Vale? Todo esto lo podríamos realizar en directo La verdad es que sí Espero que Que bueno Que estéis ahí para Para ayudarme Y para apoyarme Quería hacer hoy este vídeo Porque creo que 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 merece la pena También hablar un poquito Del Dokkan Battle Y hablar un poco De cuál va a ser Mi postura En el Dokkan Y si voy a seguir subiendo Este Videojuego Porque la verdad es que Merece mucho la pena Es muy entretenido Pero claro Yo juego a nivel Super Mega Ultra Hiper Amateur Sé que hay mucha gente Como Ahora no me sale el nombre Vaya Sé que hay mucha gente Como era Depeche Que cuando yo jugaba En aquel entonces Depeche para mí era Un referente Para mí uno de los mejores Jugadores de Dragon Ball Dokkan Battle Pero claro Los tiempos cambian Y realmente No sé Este juego Cómo ha evolucionado Y cómo ha cambiado Sí que sé O sí que es cierto Que juego bastante A lo que viene siendo El Legends Pero simplemente Haciendo misiones Consiguiendo piedras Y cositas Ahora estamos con el Android 21 Pero más allá de ahí No llego Por eso necesito Todo vuestro kit Y toda vuestra ayuda En lo que viene siendo El videojuego ¿Vale? Lo subiremos al canal Estaremos con el juego Pues bueno Bastante tiempo Y bueno Quiero deciros Que no se ha abandonado Tengo muchos vídeos Y mucho contenido Por subir Sobre todo en el canal De YouTube En este canal Lo que pasa que claro Que tengo un proyecto Que me ilusiona mucho Y que quiero enseñaros Y ese es Twitch Los directos han pasado a Twitch Me estáis viendo Os estáis suscribiendo Y estáis donando Somos casi 10.000 Mi objetivo este año Es llegar a 10.000 En Twitch Y ver que todo eso Se está cumpliendo Para mí es realmente increíble Y hay una plataforma Que me ha devuelto la ilusión Como es Twitch Para hacer directos ¿Vale? Porque en cuanto a cuestión de vídeos YouTube Está a la orden del día YouTube para mí Es muy muy importante ¿No? Entonces Claro Hago mucho hincapié Siempre para que me sigáis Y para que estéis Para que la Saiyan Squad Nos pasemos a Twitch A ver los directos Me estáis siguiendo mucha gente Solo tenéis que crearos una cuenta Seguirme O bien Podéis Crearos una cuenta de Twitch Seguirme también Y en caso De que tengáis Amazon Prime Lo podéis vincular con Twitch Y podéis suscribiros De forma gratuita Las suscripciones son de pago Pero con esa suscripción Lo que conseguiríamos Sería pues bueno Pues ayudar al canal Económicamente Y así pudiendo avanzar En muchas cositas Estas escenas Y estas cositas Que han puesto en el Dokkan Son muy 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 guapas A mí me gustan bastante La verdad Me molan mucho Estas escenitas Y estas cositas Que han puesto Porque me parecen Realmente increíbles Y esto básicamente Es lo que hago en el Dokkan Jugamos la historia Limpiamos las pantallas Conseguimos piedras Y al conseguir piedras Lo que A lo que me voy Son a los Summons No sé realmente Donde se consiguen Más piedras Si tengo eventos Para realizar O lo que sea Pero yo Sinceramente Lo único que voy Es irme aquí Me voy a Heart Y voy haciendo Las cositas de estas Del Dragon Ball Z Dokkan Battle Esa es la razón Por la cual no subo Dokkan Battle Y por la cual Estamos un poquito Atascados En lo que es Pues bueno Pues el Dragon Ball Y los juegos Sobre todo Los juegos de móviles Vale Me han dado Dos weekend tickets No sé para que funciona esto Me han dado la bulma ¿Veis? Es que no No conozco nada de esto Y al no conocerlo Pues bueno Pues no puedo No puedo subir los contenidos Sería un hipócrita O sería Sería un personaje Que está subiendo Un contenido malo Si me pongo a subir contenido Y realmente no sé Lo que es lo que estoy No sé que es lo que estoy subiendo ¿No? Por así decirlo Entonces Pues bueno Pues me gustaría que me dijeseis Cómo se juega el Dokkan Battle Y cómo puedo hacer Cositas bastante Bastante Chulas Tengo Este coqueta Que me encanta La verdad Supongo que será malo No lo sé Pero lo que es el personaje Y la carta Me encanta ¿Vale? Y sí que jugamos Al Dragon Ball Z ¿Este de boost? No lo sé Sí que jugamos Al Dragon Ball Z Super Dragon Ball Heroes Que también está muy bien Y lo iremos subiendo al canal Pero claro El Dokkan Battle A mí el Dokkan Battle Tengo una espinita con el Dokkan Battle Y quiero que me ayudéis Necesito todo vuestro ki Necesito toda vuestra ayuda Y toda vuestra energía Yo sé que algunos de vosotros Sois la leche Jugando a eventos Jugando al Dokkan Pero yo no tengo esa facilidad Para jugar al Dokkan Sé que hay muchos eventos No sé No sé en qué consiste Cada evento Aquí tengo un evento De Dragon Ball Fighter Z Que ni siquiera sabía Que estaba Hay eventos muy guapos Sé que los eventos van cambiando Mira Dragon Ball Super Brawl Y también hay otro evento Sé que los eventos van cambiando Cada semana o cada día Dragon Ball Super Universal Saga Se ve que hay un montón de cosas Pero claro Yo esto no sé hacerlo Me gustaría hacerlo En directo Todos estos eventos Me gustaría realizarlos en directo Y me gustaría Que me ayudaseis A realizarlos Esa es la razón Por la que no subo Dokkan Battle Pero me propongo Si le dais likes A este vídeo Me propongo A entrenar en el Dokkan Battle Sobre todo en directo En Twitch Para que me digáis Qué es lo que tengo que hacer Para que me digáis Cómo puedo mejorar O progresar En este juego Y toda ayuda Será Bastante buena A la hora de Mecanizar vídeos O a la hora de Ofreceros contenido ¿Vale? También subiré Legends Quiero subir todo De Dragon Ball Completar todos los logros Todos los desafíos Y para eso Os necesito A vosotros Nada chicos Nada más que decir En este vídeo Muchísimas gracias Por verme Por escucharme Como hacéis siempre Esta noche estaremos En Twitch Obviamente como estamos Jugando al Resident Evil 2 Que estamos La verdad es que Nos lo estamos pasando Muy, muy bien Y nada Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por acompañarme En esta aventura Recordad darle siempre Un buen like Una buena suscripción Ayudaría muchísimo Al canal Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí muy pronto En el canal Hasta mañana Muchas gracias por estar aquí Y recordad Canal de Twitch En la descripción Primera línea Seguidme todos los Saiyans Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete!